Hoy hacemos una jornada especial acuática con peloteros inflables acá en el complejo natatorio. Era una sorpresa que teníamos preparada para los chicos, así que gracias a un esfuerzo de la comisión pudimos llevar a cabo esta jornada. Unos peloteros interactivos, los vemos a los chicos ocupados, son tres en total. Sí, tres peloteros, hay para diferentes edades, son de diferentes tamaños, así que pudimos dividir a los grupos por edades, como los tenemos hechos en los grupos que hacen todas las mañanas en Colonia, los dividimos en los peloteros y bueno, se están divirtiendo hace de temprano. Un esfuerzo muy grande también para poder conseguirlos y para que los chicos también puedan tener estos elementos que son importantes también para que ellos se diviertan. Sí, mucha predisposición, sobre todo tanto del grupo de profesores como de la comisión, fue una idea en conjunto y como te digo, mucha predisposición para poder traerlo y hacer una actividad nueva e innovadora que nunca se había hecho. Bueno Lucy, una de las últimas actividades de la Colonia que va a estar finalizando esta semana. La verdad que sí, lastimosamente se nos pasó rápido esta vez la Colonia. Esta es una de las últimas actividades, nos queda el viernes el cierre con los papás, vamos a hacer una demostración a partir de las 11 de la mañana, donde bueno, vamos a mostrar todo lo que realizamos a la mañana en natación. Un poco para que vean también cómo se tiran del trampolín los chicos, cómo se tiran de cabeza, cómo flotan, diferentes... Y ayer por la tarde estuvieron haciendo una jornada campamentil también aquí en Central. Bueno sí, como te lo había comentado, los chiquititos de 3, 4 y 5 no tuvieron campamento, así que bueno, hicimos una jornada, un campamento más chiquitito, de 3 horas y media, donde bueno, cocinamos salchichas, hicimos alfajores, hicimos una caminata nocturna, los chicos se disfrazaron, un fogón, más o menos lo mismo que el campamento pero más reducido. Lucy, ¿qué balance se puede hacer de esta temporada de Colonia de Vacaciones? Hace muchos años que se viene haciendo y la verdad los resultados son muy satisfactorios. La verdad que sí, este año te digo, como te dije al principio de la nota, se nos pasó volando, se nos van renovando los profes, con el Fabri hace 9 años que estábamos acá firme, y se va renovando los chicos, pero siempre tiene esa impronta a la academia que la hace única y especial.